Música ¿Qué pasa PokéYonkis? Bienvenidos al canal del señor White Y estamos aquí en un vídeo más de Pokémon Shoudon de la Tier Cups En Back to the Future con el sensual Zen Pokéfan Estamos aquí en Regreso al Futuro Zen Muy buenas, ¿Qué tal Marti? ¿Todo bien? Sí, sí, hoy os voy a enseñar un invento súper gracioso Vamos a empezar con este combate, por Dios ya Por cierto, esta es la segunda parte Madre mía, el retraso Sí, muy duro, ¿eh? Muy duro La segunda... ¡Oh! ¡Oh! Creo que estoy en una gran desventaja Un poco, un poco Pues nada, me voy a ver... ¡Hostia puta! Estoy en la mierda, tío Es que tiene un ataque este bicho Voy a ponerlo A ver, a ver, a ver Es que no sé yo la que sacar, ¿eh? ¿Verdad? ¡Uf! Venga, vamos con esto La primera parte no ha estado nada mal, ¿eh? ¡Oh! Que tenéis... ¡Ulo! ¡Valeo, wey! ¡Uf! Aguanto por los... ¡Explicame qué es eso! Aguanto por los putos, pero esta cosa es física o especial Especial Ah, vale, menos mal Joder, pues este era el muro de especial ¡Ja, ja, ja! Pues bien, bien Ahora es cuando me da más damas y muero Y nos reímos todos ¡Ja, ja, ja! No, no me lo cambies, wey Sí, lo cambié, puto... Vale, ahí está Encima esta cosa es que encima no le puedo quemar, tío ¡Uf! ¡Uf! Por cierto, la primera parte la tendréis en el canal de Zen Que está en la descripción Y la primera parte también tendréis el vídeo En la descripción Os recomiendo que os paséis a esa primera parte Ya que en ese vídeo Ya se verá que varias estrategias ya han surgido Y ya se han visto Por lo cual en este vídeo veréis Como no nos sorprendemos ante ciertas cosas Y está bien que veáis en ese vídeo Cómo nos sorprenderíamos ante esas cosas O sea, como pequeño detalle Aunque tengo que decir una cosa De regreso al futuro ¿Cuántas pelis se hicieron? ¿Tres? ¿Tres? Sí, tres ¿Confirmamos segunda parte de... No, puede haberla Al rollo nada es lo que parece Yo creo que sí Yo creo que puede haber varias partes Sí, sí, sí Porque nos lo pasamos demasiado bien con esta mierda, tío ¡Ja, ja, ja! Hostia puta, es la hostia Esta tier me encanta, tío O sea... Sí, tío, es la mejor tier del mundo O sea, es que es increíble Por favor, a ver, aguanta, aguanta, aguanta ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Cuánto dolor! Ah, vale, ha sido cremado por la Flame Org Yo me he quedado en plan de... ¡Oh! Ah, vale, vale Digo, ya me quema eso Hostias Es que ahora mismo estoy un poco, tío ¡Uff! 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 ¡Un poco mierda! Sí, tío, no sé qué hacer Yo creo que gano, sí Gano de sobra en versículo Vamos Vamos, colosóil A ver, sácame el de levitación Ah, no, me sacas esta basura, tío ¿Qué te he dicho antes? No tiene levitación ¡Pero había! ¡Ah, verdad, tío! Que no tenía... Bueno, eso es tan gilipollas que no me acuerdo, si hubiese tirado terremoto hubiese matado, seguro Si, 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 osea soy tritonto, soy tritonto Encima que... Ooooooooooo, tonto for what Que cabrón Puto Sakenpans, Colosil Que tiene por culo Oh, oh, oh Colosil versus Colosil, yeah Hombre mío, el puto combate definitivo Se está, te olías del puto fakecab Si, 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 me olía del fakecab Si, si, me olía del fakecab Oh, ah, de hecho yo tengo el Flaynor y tu el Toxic Y el Toxic Si, el Flaynor es diferente, ostia, está guay Ostia, es verdad que tenía Nokov, tío, como soy tan gilipollas de olvidarme que tiene Nokov Si este puto Pokémon lo tengo yo, joder Ah, vamos a tirar esto, vamos a tirar esto Colosil es grandioso, en verdad, eh Si, y hay un Pokémon que, osea El Pokémon que más me gusta de mi equipo, es el Ziklang Que no te lo he sacado nunca, aún No, es verdad, bueno, me lo has sacado en el primer turno, de hecho Pero... Me lo has tenido que huir por patas Si, si, es verdad, es verdad Te lo saqué en el primer turno, pero tuve que huir por patas, tío Pero que ra... Oh, lol, 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 lo mantienes Lo solo mantengo de hecho, bueno, espera Ah, vale Se ha sacado mucho Si, ha sido un poco... Ha sido un poco fail Ostia Pero, pero, hola, hola ¿Llevas a Volcrack en Scarf, en serio? Uff, tío, no sé qué hacer No sé qué hacer Zen, ¿te acuerdas que este tío? ¿Te acuerdas que este tío? Que este tío tiene... Nooo Tío, te has olvidado en serio Te has olvidado en serio, tío Me he olvidado totalmente, tío Me he olvidado totalmente, tío Me he olvidado totalmente, tío Yo digo, al menos lo paralizo Me he olvidado en mi vida Pues nada Pues nada, aquí estamos Otra vez Otra vez Con el bicharraco este Otra vez Ostia, que aguanta Dios, que lo aguanta Ah, claro, que es veneno, tú Que es veneno Tío, plasmanta Yo he tirado sustituto por hacer algo, eh Más que nada Lol, lol, lol Buah, pues aguanta No me lo esperaba eso Pero en verdad Creo que tampoco tiene grandes movimientos que hacerme, ¿no? A ver Por no decirle Que no tengo ningún movimiento Discharge, sludge bomb, thunder wave y sustituto Y ya está Ostias Buah, no, no, no Iba a ser muy tryhard Iba a tirar otro, eh Belidrán Pero no, no, no voy a hacer eso No se puede ¿No? No, tío Estar al máximo ¿Te imaginas? Ostia, tú Pues casi lo tiro Pues ojalá lo hubieras hecho Madre, tío Se me ha pirado mazo la cabeza O sea Había olvidado que no Madre, madre, madre Es que no quiero cambiar No quiero cambiar Ya, tío Es que cualquier cosa que entres es como Pues una Pues nada Mátamela, ¿sabes? Si, 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 claro Es que nadie va a aguantar dos golpes de Clowndomore Buah, es que aquí el pequeño bandolero, tío En ambos episodios ha sido de lo más duro, eh Si, si, la verdad es que si, eh Me la tiene liada al cabrón O sea, es que es de lo más duro, tío En ambos episodios ha sido brutal Uff O sea, increíble Yo creo que es de los... ¡Oh! Bueno, crítico que realmente, bueno Tampoco importaba mucho Es que no se puede No se puede, no se puede, tío No puedo No se puede con Clowndomore ¡Oh, my God! A ver, me ha cagado Es que este más tipo a cero Es que le da igual a los... Ya, ya Tipo a cero volador Con Voltapsor Claro, y los... Claro, y los... Claro, y los Valle Pants tampoco le harían mucho daño No, es que es verdad, tío Ni los... Bueno, los Mads Pants no son neutro Pero... Y encima tiene buena defensa, creo, eh Que tampoco te creas tú que... Que anda mal de defensa física El bicho este Dios, 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 rotura ¡Rotísimo! Que está rotísimo Es la rotura del siglo El Kaumodor Está rotísimo Kaumodor Ola, 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 ola Que se ha pegado aquí el carrito padre, eh ¡No! Madre, madre, Kaumodor Que se está pegando el carrito padre ¡Era mi última oportunidad! Lol, tío Está roto, está roto Ostia, espérate Que este vicio me gana... Ostia, este vicio me gana en velocidad Si tengo Valle Pants ¡No, tío! Vaya rotura el Kaumodor Lol, o sea Vaya rotura el Kaumodor El... tío Que no he combatido al final con el... Con mi querido Sinclan, tío Con Sinclan no lo ha sacado Que Sinclan tenía cosas graciosas también, joder Joder Cago en todo, tío Habrá que esperar, habrá que esperar Habrá que esperar Sí, habrá que esperar a una segunda parte A ver si Sinclan, pues, demuestra que también es útil Claro He utilizado todos los Pokémon De una forma interesante Salvo Sinclan O sea, porque todos en verdad los hemos utilizado, ¿no? Más o menos Sí, yo he utilizado todos los míos, la verdad Sí, sí, yo a Sinclan he sido el único que no le he sacado, tío Porque el pájaro os ha marcado el carrito Luego el otro ha pegado bastante El Guts también lo hemos visto en acción Al... Al Mantar Al... Al Batamanta Al Batamanta, sí Al Batamanta También ha hecho cosas, tío Salvo Sinclan Que es el que más mola Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado este combate Que es que Kaumodor Ha sido una cosa de que hay que buscarla esta cosa a counters O sea, esta ruta Madre mía, ya ve Es que es increíble, tío El Kaumodor Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado este... Este vídeo Tendréis... Os recuerdo la primera parte en el canal de Zen Eh... Os recuerdo que si habéis visto primero esta parte Pues que luego vayáis a ver su parte O sea, no es... No es obligatorio ver su parte primero Si ya habéis terminado de ver esta parte Ya no habéis visto... No habéis visto la suya Pues os recomiendo que igualmente vayáis a ver su parte Así que bueno, con todo esto ya me despido Y no os lo hagáis mucho por ahí Zen, ¿Algo que decir? Nada, que al menos ya hemos arreglado el condensador de Fluzo Ahora... Nos vamos para... Para el siglo XIX Sí ¡Coge el DeLorean, Zen! ¡Vámonos de aquí! Si Uno... ¿Qué pasa pokeyonkis? Bienvenidos al canal de El Señor Guay Te estamos aquí en un vídeo más con el sensual de Zen Aquí en Back to the Future Eh... En una tier de Overuse Uy, de Overuse Uh... De Overuse Una tier de Shoudon Que se denomina... Ostia... Cortamos... ¿Ciflar? 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 ¡Puero! ¿Ciflar? Uno al final, porfa Si 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 Sin duda, sin duda, sin duda